Los internautas coreanos están reaccionando al poder de B.S. Army. El 27 de noviembre, B.S. concluyó con éxito la primera noche de su concierto Permission to Dance on Stage en Los Ángeles. Si bien todos pueden reconocer el poder de B.S., los internautas en Corea quedaron particularmente sorprendidos por los fanáticos. Primero, el lugar para el concierto de Los Ángeles estaba lleno de 50,000 Army, y la línea para comprar mercancía de B.S. estuvo en cola por alrededor de 25,000 Army desde el día antes del concierto. Los medios de comunicación han informado que se ha tardado un promedio de 8 horas en realizar una compra. Los internautas coreanos también se sorprendieron por la cantidad de dinero gastada tanto en la mercancía como en el concierto en general. Un afán confesó que gastó alrededor de 500 dólares en bienes después de esperar en la fila durante aproximadamente 10 horas. El precio de las entradas para conciertos también se disparó a miles de dólares, aumentando más de 10 veces el precio original. Los hoteles cerca de la sala de conciertos también estaban completamente llenos, sobre todo debido a que los Army viajaban desde lejos. A pesar de los altos precios durante la temporada navideña posterior a COVID, varios Army también ocuparon una buena cantidad de asientos para los vuelos entre Corea del Sur y Los Ángeles. Entonces, incluso desde Corea, algunos Army gastaron alrededor de un total de 10 dólares para viajar a Los Ángeles para el concierto. Un fan coreano atestigó haberse tomado días libres del trabajo para asistir al concierto. Los fanáticos de Japón también volaron a Los Ángeles, porque simplemente no se estaba celebrando un concierto en su país. Algunos comentarios incluyen, no puedo imaginar la cantidad de poder que tienen BTS y el Army. ¡Qué hazaña cultural! ¡Dios mío! La cantidad de gente en Los Ángeles sólo para BTS. Muy orgulloso de BTS. En este punto son literalmente un ejército de personas. Vaya, pero me hubiera gustado que hubieran celebrado este concierto en Corea, parece una buena oportunidad para el turismo. BTS ha encabezado miles de Army S. Estoy seguro de que el ejército sentía como el concierto fue un regalo muy especial para ellos después de que dos año S. A juzgar por la reacción y la acción de los Army para este concierto, realmente se siente como si los chicos hubieran ganado una serie de medallas de oro como representantes culturales del país a escala internacional. знando, que es un buen director como Stupidland. znale-no glándulo Click p p p p Gracias por ver el video.